¿Cómo nos puedes con esto que se llama tu ingratitud? Cuando veas que me fui de tu casa, yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sepas que fue por tu causa, ya muy tarde será de remediar Cuando veas el corral sin caballo y la hacienda se venga pa' atrás En las noches cantarán los gallos, las estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú, nunca, nunca me diste un lugar Solo ayer en gratitud, tú mataste mi amor y a mi hogar Cuando veas en tus cuatro paredes los recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente, sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y espuelas Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero de charro, los recuerdos te van a matar Yo me fui porque tú, nunca, nunca me diste un lugar Solo ayer en gratitud, tú mataste mi amor y a mi hogar Yo me fui porque tú, nunca, 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 nunca